Mira primo aquí estoy en el taller del carpintero, ya me cortó la cubierta y por acá están las patas, son las fotos que te mandé, las de las banquitas no se van a montar maestro, hasta atrás, mira esas son las patas para la mesa, para tu mesa estas van a ser las patas, en lo delgadito es la parte de arriba y lo otro es la parte de abajo, estas van a ser, así van a ser las patas para las bancas y acá están los otros pedazos y estos son los pedazos para tus bancas, ahí están, mira